Siento algo muy divino Dupcias con las que alucinan Desposado de un ideal Pura benevolencia real Adonis dulce y adorable Un caballero admirable Espíritu generoso Eternamente amoroso Respeta en todo momento Él habla en perfecto acento Escucha con atención Y me mira con emoción Tiene mi apoyo constante Un maravilloso amante Me sorprende con sus detalles Cuando voy por las calles Caballero correcto y fiel Amable promesa de miel Tismo de confianza muy leal 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 Su cortesía cautiva Eres tú mi galán ideal Caballero correcto y fiel Amable promesa de miel Tismo de confianza muy leal Jamás me hizo esperar, nunca mientes sin exagerar Se lo oyó tu señor, mi galán ideal Caballero correcto y fiel, amable promesa de miel Gracias por tu atención, llenas mi vida de emoción Sicanes, adentro con la segunda Para ese galán ideal, te cantan, mi luzca y los canes Siento algo muy divino, lucias con las que alucino Desposado, caro ideal, pura benevolencia real Adonis dulce y adorable, un caballero admirable Espíritu generoso, eternamente amoroso Respeta en todo momento, el habla en perfecto acento Escucha con atención y me mira con emoción Tiene mi apoyo constante, un maravilloso amante Me sorprende con sus detalles Cuando voy por las calles Caballero correcto y fiel, amable promesa de miel Tirement de confianza, dispuerme al final Tigno de confianza, muy leal Tigno de confianza, muy leal Tigno de confianza, muy leal Eres tú, mi galán ideal Caballero correcto y fiel, amable promesa de miel Tigno de confianza, muy leal Jamás me hizo esperar, nunca mientes sin exagerar Pero yo no señor, mi galán ideal